con la madre de todas las bandas, familia, desde luego, qué placer saludar a esta agrupación, que sí, lo podemos decir con esta simple frase, ellos siguen haciendo historia, me refiero a la gran y extraordinaria banda, la banda El Recodo de Cruz. ¡Lista! ¡Bien! ¡Nuestro saludarlos, muchachos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Buenos días! Muy bien, Gerard, la verdad, estamos muy contentos de poder saludar y saludar a toda la gente, Querétaro, a través de contigo hoy, muchísimas gracias por esta oportunidad de venir a presentar nuestra más reciente producción que se llama Haciendo Historia. Y vaya que lo han logrado, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por compartir un poquito de su tiempo, de su espacio, de su agenda, que debe estar bien apretada, y pues bueno, nosotros más que contentos que ahora ya tenemos una nueva producción de precisamente de ustedes, de la banda El Recodo, y me va a encantar que me platiquen un poquito acerca de este nuevo sencillo, o del primer sencillo, ¿Vas a llorar por mí? ¿De qué trata esta canción, muchachos? Muchísimas gracias, el primer sencillo que se llama Vas a llorar por mí, una canción que, pues gracias al apoyo de todos ustedes, lo reitero, de nueva cuenta, gracias al apoyo que nos han brindado, es una canción que se encuentra ya colocada en el número uno, tanto en México como en Estados Unidos, motivo por el cual nos sentimos contentos, nos sentimos orgullosos, felices, pero sobre todo agradecidos con nuestro público porque han venido apoyando tan fuerte a la banda El Recodo. Pues, ¿Cómo no, muchachos? Si de verdad, ustedes lo acaban de decir, son, pues, siete décadas, ¿No? Ya entregándose al público, escribiendo, escribiendo canciones que de su corazón nacen y de su boca proceden, que desde luego muchos nos hemos, nos hemos encontrado con que muchas de sus canciones van perfectamente acorde con situaciones que estamos viviendo en nuestra vida, vaya, lo hemos estado haciendo como el soundtrack de nuestra vida, y pues bueno, esta, esta producción de Haciendo Historia, llega precisamente a completar, pues, más de doscientos discos, y ustedes me imagino que lo, que lo deben de disfrutar, de apreciar y valorar como si fuera el número uno, ¿Verdad? Totalmente, así lo sentimos, y como ya lo dijo Charly, más ahora que teníamos dos años de que no teníamos un disco nuevo, pues bueno, esta situación de tener ya nuestro disco Haciendo Historia, estamos muy contentos, y es por eso que estamos aquí compartiendo con todo nuestro público, bueno, que es un disco que vienen catorce canciones, si puedes comprarlo por ahí en las tiendas o tu servicio, y si lo quieres bajar de manera digital, van a ser quince canciones, entonces ya sea que lo compres de una u otra manera, vas a encontrar buena música, donde vienen canciones rancheras, con letras de amor y de desamor, donde vienen canciones baladas, con letras de amor y de desamor, y desde luego las canciones rítmicas que no pueden faltar. No, por supuesto que sí, oiga muchachos, dos preguntas, uno, ¿Cuándo vienen a Querétaro? Porque ustedes saben que aquí hay carretonadas, de verdad, mucha gente que lo seguimos, que nos encanta su música, esa es la primera, ¿Cuándo vienen por acá? Y desde luego la otra, que nos compartan también las redes sociales, para estar cerca de ustedes, y bien pendientes de las fechas, de calendario, y de todo lo que está ocurriendo con la madre de todas las bandas. Bueno, ¿Cuándo vamos exactamente a la ciudad de Querétaro? No tenemos ahorita programado una fecha a la ciudad de Querétaro, hemos estado en los alrededores, como por San Juan del Río. Claro. Este, pero no hemos, ya tenemos rato de no estar en la ciudad de Querétaro. Sí, lo sé. Esperamos que muy pronto podamos estar de regreso, la verdad que a través de las redes sociales, toda la gente nos pone, ¿Cuándo vienen a Querétaro? ¿Cuándo vienen a Querétaro? ¿Siempre venían en diciembre? ¿Por qué ya no vienen con nosotros? ¿Qué está pasando? Nosotros los queremos tener, los queremos ver, los queremos escuchar. Esperamos muy pronto poder estar por allá con todos ustedes para poder compartir los últimos discos que hemos grabado y que no hemos tenido la oportunidad de poder hacerlos ofrecer en una presentación que tengamos en vivo y poder mostrar todo el escenario de la banda. Claro. Como lo venimos haciendo en toda la República Mexicana que nos encantaría bastante. No, hombre, imagínese, la verdad es que para nosotros sería un placer tenerlos por acá, disfrutar la música completamente en vivo y el ambientazo que ustedes generan. Y ahora, lo siguiente, para estar cerca de ustedes, muchachos, las redes sociales, para para estar pendientes de fechas, de comentarios, de fotografías, de lo que está ocurriendo alrededor de la banda El Recodo, pues también que nos compartan precisamente porque ahora la tecnología, lo hemos dicho, juega en favor de nosotros, pues para estar cerca de nuestros artistas favoritos, ¿No? Entonces seguramente ustedes también tienen medios para estar pues cerca de toda la gente que los sigue, los quiere, los aprecia y que valora su música. Claro que sí, tenemos este, en todas las plataformas que están ahora de moda, como es el Facebook, que es una plataforma al cual agradecemos a nuestro público que ha estado muy en comunicación con nosotros, ahí le pueden dar a la página de la banda El Recodo me gusta o like, pues se meten ahí en el Facebook y buscan banda El Recodo, ahí nos van a encontrar, ahí pueden encontrar todas las promociones, todo lo que son también fechas de nuestras próximas presentaciones, desde luego también que estamos compartiendo todas las imágenes que nuestra gente en los diferentes eventos nos regalan, nos manda y ahí las ponemos, también bueno, hablando de lo que es en el chisme del día a día, los compañeros tenemos cuentas personales en el Twitter y desde luego la cuenta oficial de la banda El Recodo que es arroba El Recodo oficial, ahí se meten y van a encontrar pues todo lo que está pasando ahorita, incluso esta entrevista vamos a ahorita meterla ahí en el Twitter para que la gente la pueda comentar, también en el Instagram y ahora que le gusta mucho a la gente estar mandando las fotografías, es de la misma forma, arroba El Recodo oficial y también en el YouTube, en el YouTube si quieren encontrar los videos de la banda El Recodo desde los primeros que se empezaron a grabar en la historia de esta agrupación hasta lo más reciente que es Vas a Llorar por mí, se pueden meter en youtube.com diagonal El Recodo oficial, pero también si quieren encontrar más información de todo esto y si acaso se perdieron alguna de las cuentas que acabamos de dar, la van a poder encontrar en la página del recodo que es www.bandalrecodo.com.mx ahí van a encontrar muchísima información de la banda El Recodo, si se perdieron las redes sociales que acabamos de comentar, ahí van a encontrar todas las redes de la banda El Recodo. Muchachos, muchísimas gracias, de verdad que desde Querétaro les mandamos el más fuerte de los abrazos, que sigan los éxitos, que este nuevo material les siga trayendo muchas satisfacciones y todo el esfuerzo que ustedes le ponen y toda la pasión a la que se entregan en sus discos, en sus canciones, sea retribuida por el cariño que siempre les ha manifestado su público, de verdad, muchas gracias muchachos, estoy prácticamente de pie aplaudiéndoles, gracias, la banda El Recodo, de lo Cruz Lizardo, muchísimas gracias, los esperamos por acá. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ti. Ahí está, muchísimas gracias, y bueno, sobre todo, recordarles a todos ustedes de comprar este material en original o descargarlo por las cuestiones del internet, ahí está.